En plena primavera, el pueblo tuxtleco celebra a su santo patrono San Marcos en su templo, el cual curiosamente es la catedral de menor estatura de todo México. Tiene que ver con el hecho de que Tuxtla originalmente no era la capital, sino que era un pueblo y como tal podemos notarle muchos de sus edificios patrimonios, que no son tan grandes, pero porque también obedecía a la cantidad de personas que vivían en este espacio. Tenemos que destacar que San Marcos es el santo patrono de esta ciudad, y por tanto es muestra de la identidad de los tuxtlecos. En 1560, los dominicos construyeron el primer templo en este poblado. En ese mismo año, se le antepuso el nombre de la aldea de Tuxtla, el de San Marcos, quedando como San Marcos Tuxtla. La primera iglesia que se construyó en Tuxtla Gutiérrez y se remonta a 1560 según algunos registros. Todo esto comienza cuando llega el fraile Antonio de Pamplona con un grupo de séquitos que venían desde Tecpatán. Él trae el culto a San Marcos Evangelista, que se le adjudica la creación del Evangelio de San Marcos y además uno de los principales promotores del cristianismo en Alejandría. La Catedral Metropolitana de San Marcos ha sido testigo de la historia de Tuxtla Gutiérrez, que pese a sus intervenciones y modificaciones, es el edificio construido más antiguo de la capital chiapaneca. Vamos a encontrar que esta iglesia va a sufrir varias transformaciones a lo largo de su historia, pero eso no le quita el gran valor histórico que tiene, pues aquí han sido momentos históricos trascendentales para nuestra ciudad. Uno de ellos, por ejemplo, pues es que vio nacer a uno de los grandes héroes tuxtlecos, que es Juan Quín Miguel Gutiérrez, que va a ser el que le va a quitar el nombre a la ciudad en el sentido de que en los principios de su origen se llamó San Marcos Tuxtla y solamente va a cambiar de nombre hasta 1848 a Tuxtla Gutiérrez. Su fiesta, celebrada cada 25 de abril en siglos anteriores, resaltaba por su feria y el intercambio comercial que en esta existía. En la actualidad, esta fecha pasa desapercibida por la población y por el poco interés de sus gobernantes. La celebración a San Marcos, que atraía a personas tanto de San Cristóbal y de Chiapas de Corzo y a su vez, pues una gran actividad económica, como siempre hemos sabido que ha tenido la importancia Tuxtla Gutiérrez. Entonces en esta plaza, ahí en el Parque Central, se reunían una serie de comerciantes y además de eso también había un intercambio cultural muy bello que también podemos apreciar hasta nuestros días. Hoy es importante que rescatemos todas esas tradiciones porque forman parte de la identidad. Para Alerta Chiapas, Erich Andomilf.